Queremos que corra, pero no se descubrió. Te evitan a bocadillos. Qué rica que se ve. Hace unos días desde que le pusimos la pomada en las picaduras de moscas a Mary Pitt. Y se ven bien. Hoy necesito atraparla y controlar otro problema que tiene. Y es más fácil decir lo que hacer. A Mary Pitt no le gusta que le toquen las patas. No le gusta que le toquen de ninguna forma. Creo que no vas a poder detenerlas. Mary Pitt tiene dolor crónico en sus pezuñas debido a la latinitis. Y eso hace que sea incluso más cerca que un burro normal. Buena, Chirica. ¿Qué es la latinitis? La latinitis es la inflamación del tejido que rodea el hueso al pedal. Es muy dolorosa. Puedo ver que esto se ve torcido aquí. Como que su pata está un poco doblada. La semana pasada descubrimos que tenía un absceso en su pezuña. Qué rica. Es la acumulación de pus provocada por bacterias. Por lo que ahora mojaremos la pezuña y esperaremos que se cure y se vayan las bacterias. Sí, no es algo fácil de hacer, pero hay que hacerlo. Se enojó mucho con nosotros y me partió algunas veces. A Tom no empujó contra la pared. Por lo que la mojaremos una vez más y luego veremos si deja de coger. Es bastante intenso lo que sucede con sus patas y pies y luego era muy incómodo. En verdad quiero que se mejore. Y creo que solo, solo deja la irme. Gracias. Ah, Vito, ¿en dónde está? Está acá, Vito. Pobrecito. Pobrecito. Pobrecito, Lito. Pobrecito. Qué rica. Qué rica pasta.